Ya estamos prácticamente finalizando esta gestión. Este dos mil dieciocho ya las familias empiezan a planificar sus vacaciones para fin de año. Hay paquetes turísticos, rutas turísticas que se están promocionando en nuestro país, esto con la finalidad de poder conocer cada rincón de todo el territorio nacional. Voltur siempre nos está sorprendiendo con una infinidad de paquetes y también con diferentes destinos turísticos, además de actividades que también van programadas en cada uno de estos diferentes sectores. Para ello quiero presentar a Lourdes Somoya, quien es gerente de Voltur, y nos dará a conocer cuáles son los paquetes turísticos y los costos para que usted ya los tome en cuenta para estas fiestas, estas vacaciones de fin de año. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Efectivamente Voltur ha preparado varias ofertas turísticas para que los bolivianos puedan disfrutar de todo lo hermoso que es nuestro país y sobre todo pues hacer que se conozca más nuestra cultura, la gastronomía, las actividades diferentes que tenemos en cada uno de los destinos y en función de eso pues se han elaborado varias ofertas. A lo largo de toda esta gestión hemos tenido una infinidad de paquetes turísticos, hemos ido conociendo diferentes lugares, actividades además que estaban programadas, actividades deportivas, pero ahora hay paquetes también y nuevas rutas, por ejemplo tenemos la ruta del pescado, la hacienda que específicamente es para este fin de año. Sí, en realidad lo que estamos tratando siempre es de buscar nuevas ofertas, promocionando nuevos destinos, pero lo más importante de todo es creando, innovando para que los bolivianos realmente puedan visitar estos lugares que definitivamente son paradisíacos y que de pronto los bolivianos no los conocemos. Esta ruta del pescado es en Cobija, empieza en el porvenir y estamos desarrollando la navegación por el río Tahuamano, pero además visitando diferentes comunidades y disfrutando de todo lo que tiene Pando, ¿no? Y la ruta de las haciendas, que también es una nueva oferta a través de una alianza estratégica con la empresa privada en Sucre, estamos desarrollando esta oferta para que puedan visitar los bolivianos estas haciendas que datan desde la época de la colonia. Además, insertando también varias visitas a comunidades porque son rutas que están dentro de comunidades también y pues estamos integrando todo lo que es oferta, empresa privada, comunidades y sobre todo en beneficio de los bolivianos. ¿Cuáles son los lugares más requeridos, más visitados por turistas, tanto nacionales como extranjeros? Torotoro se ha convertido en un destino turístico muy, muy demandado. La Chiquitanía, Uyuni, son destinos turísticos tradicionales que definitivamente ya se han posicionado también en el mercado nacional. Pero no deja de estar vigente el buque multipropósito con esta salida mensual que tenemos por la travesía en el lago Titicaca que definitivamente pues llama mucho la atención porque la actividad en el barco es una actividad donde los bolivianos, sobre todo los adultos mayores, pueden disfrutar de una hora en un barco que no tiene nada que envidiar a un barco del Atlántico, del Pacífico, pero que tiene las características de comodidad y pueden disfrutar además de comprar artesanías y todo lo que hace la localidad de Huaki. Ahora, ¿y los costos para estos paquetes? ¿Aún se puede hacer las reservas? ¿Ya se están haciendo las reservas? ¿Para qué fechas están programados? En realidad para Año Nuevo hemos definido cuatro paquetes con salidas fijas. Tenemos por ejemplo un paquete en la ciudad de Santa Cruz con una fiesta incluida en un hotel de cinco estrellas de tres días y de dos noches que tiene el costo de mil cincuenta bolivianos. Además es un hotel de cinco estrellas y realmente pues se visita lo más hermoso de Santa Cruz. Tenemos la chiquitanía que también sale el treinta de diciembre por tierra, se visitan cuatro iglesias y también el precio está desde mil ochocientos noventa con todo incluido. Tarija que también es un destino que llama mucho la atención a fin de año visitando la campiña saliendo desde Tarija mil cuatrocientos veinte y tenemos Coroico también esta esta oferta turística enfocada a las familias desde setecientos setenta bolivianos saliendo desde la ciudad de La Paz. Estas ofertas son específicas de año nuevo pero las ofertas que te mencionaba por ejemplo la chiquitanía en tren sale lunes, miércoles y viernes durante todo el año está desde dos mil doscientos veintiuno. Tarija que también lo tenemos tenemos esta oferta durante todo el año. Sucre como te comentaba con esta ruta de las haciendas también tenemos Uyuni desde novecientos noventa bolivianos tres días dos noches que también es un destino que ya el boliviano tiene curiosidad en conocer pero además con precios accesibles no Rurre Navaque que también tenemos durante todo el año la oferta y también tenemos Tarila que es un destino turístico comunitario pero Tarila sacamos que es en su yungas sacamos desde siete pasajeros no así es que como puedes ver hay tarifas que también tienen precios diferenciados para adultos mayores para jóvenes para grupos y pues invitamos a todos a que realmente puedan disfrutar este fin de año con todas las ofertas que tenemos enfocándonos a todos los segmentos de mercado. Y conociendo un lugar diferente en nuestro país poder pasar un momento diferente en familia con amigos o como usted más lo prefiera también se tiene previsto que a fin de año ya terminando este dos mil dieciocho se estará dando un importante informe se están haciendo los estudios correspondientes evaluaciones la cantidad de flujo turístico que hubo durante toda esta gestión que sabemos que cada año va incrementando además. Sí a fin de año vamos a tener un resumen de lo que ha sido el dos mil dieciocho vamos a tener un comparativo respecto a los anteriores años hemos crecido muchísimo en el tema de posicionamiento y de movimiento de turistas a nivel nacional y eso pues para nosotros es muy satisfactorio porque uno de los objetivos era justamente incentivar el turismo interno aportando en el fortalecimiento de los emprendimientos comunitarios y estos objetivos se han concretado así es que a fin de año ya tendremos resultados y con mucho gusto pues vamos a darlos a conocer una consulta todos estos paquetes los encontramos también en internet podemos hacer las reservas a través de internet o sí o sí es necesario aproximarnos hasta las oficinas de ninguna manera nosotros los tenemos en nuestra página web ya y también están en el facebook o oficial donde en línea pueden hacer la reserva pueden preguntar cualquier información que quieran definitivamente todos los paquetes están ya en la página del facebook y en nuestra página web también podemos volver a reiterar cuál es la página para que tomen nota volturo oficial es la página del facebook y la página web es www.voltur.gov.com perfecto bien ha sido un gusto que nos esté acompañando dando a conocer cuáles son estos paquetes turísticos para fin de año para específicamente para año nuevo para que puedan pasar y disfrutar un momento diferente en familia con amigos con su pareja con quien más usted quiera y de esta manera estaremos conociendo un poco más de nuestro país pero también promocionando al mundo que es lo que ha estado trabajando a lo largo de todo este dos mil dieciocho voltur y siempre sorprendiéndonos con diferentes paquetes muchas gracias realmente agradezco mucho la entrevista y ustedes siempre promocionando todo lo que es nuestro país muchísimas gracias muchas gracias la estaremos esperando más adelante con este informe para conocer el movimiento económico la cantidad de flujos turísticos y cómo ha ido estos paquetes muchísimas gracias estaré para darles toda la información que sea un éxito total muchas gracias tenga buen día y felices muchas gracias muchas gracias